En otros temas, confía la Secretaría de Medio Ambiente en que la Suprema Corte resuelva a favor de la comunidad Nahua y el ejido de Tecotemi en Puebla. Esto en el juicio en contra de un proyecto minero. La dependencia destaca que el caso es de suma relevancia, pues presenta una oportunidad histórica para la protección y garantía de los derechos de los pueblos originarios.